Ministro de Gobierno, doctor Jorge Pérez, viceministro, muy buenas noches, gracias por atender a nuestro requerimiento. En la jornada hemos recabado declaraciones suyas en Santa Cruz, entendemos que a esta hora de la noche usted tiene especial necesidad de poner énfasis en si acaso estuvo o no en el operativo de esta madrugada en Palma Sola. Voy con usted. Buenas noches, indicar de que es absolutamente falso todo lo que han estado advirtiendo estas personas y se ha podido corroborar de manera contundente hoy día porque han pasado los medios de comunicación para que puedan hacer las tomas respectivas y puedan ver de que los privados de libertad que dicen que fueron golpeados y que una diputada, la diputada Norma Piero, la indicó de que se encontraba en terapia intensiva el agredido se encuentran felices, tranquilos y coleando sin ningún tipo de agresión, no se encuentran entubados ni golpeados. Todo esto ha respondido a un show que forma parte de una treta de desprestigio en contra del Gobierno Nacional. ¿Por quiénes? Por personas que están siendo procesadas por formar parte de una red de extorsión y corrupción que son aliados de los que están siendo procesados por terrorismo y separatismo junto con sus amigos de la oposición. Esto es todo un show. El señor Villegas mientras decían que estaba en terapia intensiva muriéndose dio una entrevista de más de 20 minutos en una radio conocida a nivel nacional y participó de una audiencia hoy en la tarde de acción de apelación defendiéndose y hablando toda la tarde en el Palacio de Justicia. El señor Fernando Rivera, lo han mostrado las cámaras, no tenía absolutamente nada. Han salido caminando los señores a efecto de que puedan ser revisados por médicos que se llevó para que puedan evidenciar de que todo esto se trata de una treta. Viceministro, entonces, a ver, vamos despejando interrogantes. ¿Hubo requisa policial en Palma Sola esta mañana? ¿Sí o no? Consulté aquello, me informó el comandante departamental, Diana Requena, de que se llevó a cabo una requisa rutinaria en uno de los pabellones del recinto penitenciario de rehabilitación Santa Cruz Palma Sola, la misma que corroboró el director nacional del régimen penitenciario, el doctor Javier Aramayo. De igual manera, el director departamental del régimen penitenciario, el doctor Raúl Massud, y el gobernador del recinto penitenciario de Palma Sola, el coronel Chinchilla. Se debió a una requisa rutinaria, donde estos señores no quieren someterse a los sistemas de requisa que se han venido realizando de manera rutinaria en el recinto de Palma Sola y en todo el país. Estos señores privados de libertad están en la condición que todos los privados de libertad en el país no gozan de ningún tipo de privilegio. Producto de la requisa, se encontró que tenían televisores full color, videos, ventiladores, electrodomésticos, licuadoras, cocinas, garrafas, etc. Y es más, de acuerdo al informe que me indican, las celdas ni siquiera cuentan con candados, es decir, estaban en un hotel Felices de la Vida y claro, le molestó que le requisen. La semana pasada han requisado a otro bloque del recinto penitenciario y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque de manera normal y rutinaria, la policía, régimen penitenciario, seguridad penitenciaria, tienen que hacer requisa en los distintos recintos penitenciarios. Viceministro, esta mañana hubo uso de la fuerza, hubo uso de la fuerza de manera excesiva. Si no, estoy con usted. Es falso. El coronel Requena me dijo que participó atendiendo la solicitud de apoyo de régimen penitenciario y seguridad penitenciaria y que él mismo fue testigo y conversó con estas personas y evidenció que no hubo ningún tipo de exceso. Él se quedó sorprendido al ver de este tipo de declaraciones, pero bueno, las cosas hay que tomarlas de quien viene. Esta gente forma parte de una treta, de un plan que quiere desprestigiar al gobierno a toda costa y todo lo convierte en show. Viceministro, hubo una serie de versiones que apuntaban a que usted se encontraba presencialmente en Palma Sola mientras se realizaba este operativo. ¿Estuvo usted en el operativo? Es absolutamente falso eso, ¿no? Y yo lamento de que algunos medios de comunicación tomaron como cierto esto sin siquiera tomarse la molestia de consultar con mi persona a efecto de que pueda aclarar. Mi persona tiene mucho trabajo por hacer, soy respetuoso del trabajo de las distintas instancias e instituciones. Cada uno tiene la responsabilidad de llevar adelante su trabajo. Lo que quedó muy claro es de que yo no estuve ahí. Segundo, estas personas no habían sido agredidas como indicaron y esto lo han corroborado los medios de comunicación que han estado presentes hoy día en el Palacio de Justicia donde estaba el señor Boris Villegas y en el recinto penitenciario de Palma Sola donde han hecho imágenes del señor Fernando Rivera. Dígame por favor, Viceministro, independientemente de quiénes se trata, independientemente de la condición de cualquier persona que está recluida en un centro penitenciario, el gobierno boliviano, el Estado boliviano, garantiza la vida de quienes se encuentran en reclusión? Así es, he escuchado yo declaraciones hoy día de que ellos indican que peligra su vida en el recinto penitenciario de rehabilitación Santa Cruz. La palabra dice, tu pecado te alcanzará. Parece que su conciencia no los deja tranquilos. De todas maneras, he pedido que analice el régimen penitenciario y seguridad penitenciaria estas denuncias de los señores que están siendo procesados por corrupción y extorsión y que analicen, si no se sienten cómodos y seguros en este recinto penitenciario, busquen otros recintos penitenciarios donde los puedan llevar, puedan estar más cómodos, más tranquilos y más seguros. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Muy bien, Viceministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. El tema va a dar para más. Hemos escuchado de boca del Viceministro que no estuvo en el lugar. Mientras, minutos antes, habíamos escuchado al director del régimen penitenciario responder a los requerimientos de la prensa sobre este tema específico, la presencia del Viceministro en...